En este caso, las residencias de larga estadía recibirán nuevamente, porque ya lo han recibido el año pasado, un refuerzo por los afiliados nuestros que se encuentran alojados. Serán los meses de abril y mayo para elementos de bioseguridad, elementos necesarios en esta pandemia, así que PAMI interviene con un nuevo aporte a estas residencias para garantizar la seguridad de nuestros afiliados y afiliados que se encuentran alojados allí. Esa es una de las medidas en este momento. También sabemos que la gran demanda está en internación, así que también PAMI interviene con un aporte para afiliados internados hasta 12 días declarados COVID positivos. Recibirán también un aporte diario por 12 días, por un periodo de 60 días en los meses de abril y mayo.